¿Estamos listos? 3, 2, 1... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al noticiario ambiental de Viejo Verde Radio. Un espacio para hacer eco de las noticias relevantes. Recibos. En la ciudad de San Luis no se podrán usar envoltorios plásticos en frutas y verduras. Estará prohibido el uso en comercios y supermercados de envoltorios plásticos como papel film y bandejas en verduras, frutas y hortalizas con cáscara. Así lo establece una ordenanza que fue aprobada por unanimidad por el Consejo Deliberante en una nueva sesión verde. Un encuentro de carácter anual donde el Poder Municipal debate propuestas ecológicas, por lo general después del Día del Medio Ambiente. Por otro lado, en Jujuy prohíben el uso de bolsas plásticas. El Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó una ordenanza que prohíbe el uso de bolsas plásticas en toda la ciudad. Una vez que sea promulgado por el Ejecutivo, iniciará su implementación que tiene un plazo cercano a un año. La prohibición tiene como objetivo el cuidado del ambiente y será implementada en tres etapas. La 1. Campaña de concientización en la vía pública y redes sociales para desalentar el uso del plástico. Etapa 2. Inicio progresivo de la prohibición que se realizará con un plan estratégico. Los supermercados y comercios dejarán de vender las bolsas. Etapa 3. Prohibición total. Estamos hablando de un proceso aproximado de un año, no hay plazos establecidos. Será un importante aporte para el ambiente. Así dijo el concejal Lisandro Aguiar. Desde hace años, las ONG ambientalistas han iniciado campañas para concientizar y desalentar sobre el uso de bolsas plásticas en todo el mundo. Y si hubo frenos o demoras en concienciar, es el resultado de faltas de políticas. Ahora, cuando nos quedemos en polímeros derivados del petróleo y toda nuestra vida sea más sostenible, ¿habrá que inventar una nueva manera de generar trabajo a quienes hacen la tarea de separarlos en los puntos verdes? Por otro, ¿volveremos a llevar el tupper o la fuente de acero inoxidable para ir a la carnicería? Ciencia. Preocupación porque la Antártida se derrite a una velocidad no observada en 5.000 años. Onda preocupación en la comunidad científica genera el comportamiento de la capa de hielo de la Antártida Occidental, WISE, por sus siglas en inglés. Puesto que en el escenario de futuros calentamientos globales sigue siendo una gran incertidumbre en las proyecciones del nivel del mar. En las últimas décadas, el WISE ha retrocedido y adelgazado a un ritmo acelerado en la encenada del mar de Amundsen y se prevé que continúe esta tendencia. El motivo de la alerta es la pérdida masiva en curso de los glaciares Twighties y Pine Island que juntos drenan una gran parte del sector del mar de Amundsen y llegan profundamente al corazón del WISE. Estos glaciares son susceptibles a retroceder rápidamente porque están siendo derretidos desde abajo por aguas profundas circumpolares cálidas y pueden estar perdiendo hielo. Más rápido de lo que lo han hecho en al menos los últimos 5.000 años. Los glaciares que se derriten rápidamente podrían conducir a un aumento importante del nivel del mar en los próximos siglos. Pareciera que no solamente habrá que tener leyes de educación ambiental en todos los estratos educativos, sino que en las ciudades costeras, en algunos de esos años, habrá que aprender a nadar en aguas heladas. Cuentan de Alejandro, que una vez se metió en un río tumultuoso, aquellas aguas estaban heladas. Y se volvió a sus compañeros y les dijo, me cago en la leche, os dais cuenta de las cosas que tengo que hacer para que me tengáis respeto. Eso pasa poco ahora. Energía. Japón prueba una gigantesca turbina para generar energía oceánica. Ya no solo montamos parques eólicos en tierra, también lo hacemos en el mar, incluso a 140 kilómetros de la costa. Y por si eso fuera poco, hay quienes también apuestan por la energía solar flotante y quienes elaboran combustible sintético con viento, agua y aire. El siguiente paso, según Japón, está en la energía oceánica. A medida que los efectos del cambio climático se hacen cada vez más evidentes en nuestras vidas y padecemos sus consecuencias, parte de los humanos intentamos hacer lo posible para limitar el avance de este fenómeno. Una de las claves para conseguirlo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un objetivo al que podemos contribuir dejando atrás los combustibles fósiles y apostando a fuentes de energías limpias y renovables. Es por eso también que científicos japoneses convierten cáscaras de arroz en luces de LED. Se les encendió la lamparita, viste. Ocurre que el arroz pasa por diversos procesos para convertirse en el grano blanco que se consume tradicionalmente. De hecho, se le retira la cáscara, lo cual termina convirtiéndose en material de descarte, hoy de gran inserción en la economía circular. De esa manera aparece un tipo de luminaria para ahorrar energía elaborada con material natural. La clave está en aprovechar las cualidades luminescentes del silicio, elemento que se encuentra en estos granos. Este elemento es útil a la textura de los poros del arroz, por lo cual sus puntos microscópicos emanan luminosidad. Y, che, y si nos basamos en una dieta de altas cantidades de silicio, o silicio en cápsula, ¿por qué no? ¿Podremos transformarnos en luciérnagas el día de mañana? Bichito de luz, qué bonito sos. Bichito de luz, qué bonito sos. Estrellita verde, pequeño farol. Dame un poquito de luz, que estoy un poquito apagado. Hasta aquí, Noticiario Ambiental. Tres noticias para un sinfín de utilidades. Los polímeros derivados del petróleo tendrán vida hasta cuando se acabe el líquido negro que alimenta su industria, pues ya son objetos que volverán a ser materia prima. El problema es cuando se disemina. Tres noticias para comparar la libre interpretación de remar o nadar en dulce de leche, con el literal y real derretimiento de la Antártida, donde habrá que aprender a nadar por la subida del mar en la escuela de natación de Rafa Nadal. Tres noticias donde nada se pierde y todo se transforma. Japón ya explora la energía oceánica y de la cáscara de arroz logran luces LED. Les encarguemos al país nipón una píldora de silicio para encendernos según la ocasión. Hasta el próximo capítulo de Noticiario Ambiental. Ay, 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 ay. Me voy con vos, grúa. Terminamos, chicos, gracias, eh. Todo lo que hizo a ese árbol gigante está esperando adentro de esta pequeña semillita. Solo necesita un poco de tiempo, de lluvia, de sol y... ¡Vuela! ¡Vuela! A piejo verde radio, we're going to germinate a green future. Correcto. Hay que hacerlo. We teach you how to germinate. Y a febrderradio.com.ar About to take root. ¿Tú da quieres una semilla? ¿Te falta crecer? Seguinos en las redes sociales Viejo Verde Radio o en viejoverderradio.com.ar